¿Hermana? No, no puedo ir. No lo creo. No, Dios mío. ¿Qué hiciste, por Dios? Azad. Murat, corre. Murat, corre. Mi hermana va a matar a Levante. ¿Qué está sobrando a pasar? ¡Te lo ruego! Anda a la casa de la montaña. Mi hermana está allá y va a matar a Levante. ¿Qué pasa, hermano? ¿Ahora qué? No entiendo nada. Creo que debemos ir a la casa de la montaña ahora mismo. ¿Por qué? Dijo algo de Mercian y de Levante también. Dijo que Mercian iba a matar a Levante. ¡Avante! ¡Rápido! No entiendo nada. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cualquier! ¡Rápido! 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 También. Había enterrado su misericordia. Dices que vamos a tener misericordia con quien nunca la tuvo con Nadir, Merjang. No digo que seamos misericordiosas con ese hombre. Digo que no perdamos nuestra humanidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dijo que Merjang intentó matarnos. ¿Merjang? Así es, Merjang. Tienes a presidarte. Sí, ya casi llego. Voy lo más rápido que puedo. ¿Dónde estás? Eches el ruido. Yo también, Merjang. ¡Está bien rápido! ¿Quieres? Pero, ¿cómo? Hasta nunca, Merjang. Tu muerte servirá para que florezca un amor mucho más grande que el tuyo. No, debes saber eso. ¿Nos mancharemos las manos por él? ¿Ah? ¿Cómo pueden pensar en hacer algo así? Vamos. También desatémoslo y lo liberamos. Así nos estrangula con sus manos. ¡No, debes saber! ¡No, debes saber! ¡No, debes saber! ¡Merjang! ¡Merjang! ¡Abre la puerta! ¿Merjang? Me dijeron que bajes el auto ahora mismo. ¡Taki! ¡Verdad me llamó! ¡Hijo que me dijeron y dijeron que bajas algo! ¡No! ¡Hijo que me dijeron que bajas algo! 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 ¿Qué diablos está naciendo aquí? ¿Por qué no te encuentras bien? Verac, respóndeme, Verac. Verac, por favor, abre los ojos. No puedes morir. Verac, no te vayas. Por favor, no le hagas esto a mi hermano. Abre los ojos. Reacciona, Verac. Verac, está desmayado. Verac, ¿puedes oírme, Verac? Verac, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué diablos pasó? Gracias a Dios. ¿Qué pasó aquí? Que alguien me diga qué está pasando. Me volveré loco. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!